Cada año hacemos la celebración de los cumpleaños de Su Majestad la Reina. Es nuestro día nacional, de cierta manera. Y escogemos temas diferentes para mostrar diferentes aspectos de nuestro país y de las relaciones entre Reino y Colombia. Y esta vez hemos escogido a Tepo. Estamos aquí para compartir con el embajador, con todas las personas que han sido invitadas a este evento, las actividades deportivas que adelantamos en el Centro de Rehabilitación. Uno de nuestros programas, y podríamos decir uno de los más apetecidos, es el que tiene que ver con la actividad física, con la posibilidad de que nuestros usuarios sigan la ruta del deporte competitivo o del deporte de alto rendimiento como una opción de vías. Visité al Centro de Rehabilitación, que es un centro muy impresionante, muy moderno, con todos los equipos necesarios. Y más importante que equipos, yo diría la cultura, una cultura muy positiva, muy excelente. Yo me quedo muy impresionado por el centro y un poco más después, mi adjunto también, visito al centro. Y entonces, en el tema de los deportes, nos gustaría mostrar todo lo que hay en los deportes, deportes de equipos británicos, colombianos, de diferentes deportes y de diferentes aspectos. Entonces, la participación del centro es para nosotros muy, muy importante. Aquí tendremos una muestra de esgrima, de powerlifting y de handbike, tres deportes en los que tenemos unos prospectos de campeones maravillosos y que esperamos, ojalá, logren llegar a Tokio y nos puedan traer muchas medallas. Esto es la pasión del príncipe Harry, hace mucho con este tema de invictos. Y el centro de rehabilitación hace un poco lo mismo, es decir, utiliza el deporte como manera de apoyar a la rehabilitación. En estos juegos participan las fuerzas militares de todos los países del mundo. Así es que estamos también esperando poder participar de estos juegos para que nuestros usuarios puedan llegar allá a competir. Es una competencia básicamente de las fuerzas militares y bueno, en esto estamos avanzando con el Reino Unido hasta ahora.